Hola Tiago, ¿cómo estás? Y bueno, nuevamente vemos el... ¿El problema con el puente no tiene solución o qué es lo que dice el consejo? Te estoy escuchando Claudio. Perdón Tiago, 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 Tiago Torrico. Richard, buenos días. Y han tenido que transcurrir ocho años para que el puente denominado caído que tenemos en Cochabamba en la media 6 de agosto, Independencia, pueda tener una solución. O por lo menos, una luz al final del túnel. Porque en las últimas horas, en todo caso, el pasado viernes, el Consejo Municipal ha aprobado una ley para la reposición precisamente del denominado puente caído. Recordemos que este puente ha sido entregado el pasado 2014. Sin embargo, 10 meses después, se vino abajo en la plataforma y básicamente, simplemente observamos lo que queda. Ocho años sin poder usar este puente y es que ya esta semana la Alcaldía Municipal Ejecutiva precisamente va a firmar un convenio con la empresa que en ese entonces ha emplazado esta obra. ¿Eso qué quiere decir? Se ha acogido a la justicia restaurativa para que, pues obviamente, pueda reemplazarse toda la plataforma que se ha venido abajo. Y de una vez lo cochaban vinos, vamos a utilizar este puente que realmente, al ser una vía y una avenida muy concurrida, va a ser de gran beneficio porque miren ustedes la cantidad de vehículos que se circulan por este sector. Y claro, recordemos que esta obra también ha tenido la inversión de 11.7 millones de bolivianos, las cuales prácticamente... De ahí ha servido prácticamente, Richard. Perfecto. Es así. Ocho años de perjuicio. Bueno. Sin embargo, esperemos que en los siguientes días veamos y tengamos la solución. Qué bueno. Qué bueno. Es una buena noticia para los cochabambinos en particular y quienes circulan por esta zona en la ciudad de Cochabamba encontrando soluciones al puente caído. Gracias, Teago. Te mandamos un abrazo.